¿Qué es el Estado de la OCDE? No es la que cambia la conducta de las personas. La limita, la modifica, la regula, pero no la cambia. Entonces pasa porque el Estado tome conciencia de qué es lo que quiere con esta norma, si la va a hacer, y que la empresa tome conciencia de que, redundantemente, no hace falta normas, sino simplemente portarse bien y autorregularse, ejercer su regulación. No, no, yo creo que va a ser simplemente más de lo mismo. Algunas normas, algunas empresas que tengan presencia en el extranjero sí llevarán un sistema de cumplimiento que, por mi propia experiencia, tengo en claro que es un sistema cosmético. O sea, básicamente un checklist donde se dicen si tienes esto, tienes esto, tienes esto, pasaste, toma tu estrellita y listo. Pero es un sistema real. No contiene ninguna criminalidad. No transborda un sentido ético. Es simplemente la nota o no funciona. Lo que está pasando en Brasil es distinto, porque en Brasil la norma es mucho más amplia. En Chile también. Entonces la experiencia te indica que ahí están tomando las cosas realmente, nuevamente, mucho más abierto para enfocar una real responsabilidad. Pero vuelvo al tema inicial. La norma lo es todo. O sea, el empresario operano, ¿qué está esperando para que cambie su forma de actuar? Que hay un lavajato acá. O creen que por cascada de Brasil va a venir el límite. Eso no va a pasar. En muchos casos, miren la FIFA, HSBC, Brasil, en Chile, los casos de corrupción están por todos lados. ¿Hemos aprendido como empresa? No. ¿Hace falta una norma? Tampoco. Hace falta simplemente tener en claro de que hay que hacer un sistema ético y responsable hacia adentro. Debería haber un estándar comercial que establezca cuál es el sistema, a men de que existe una norma o no, cuáles son los requisitos mínimos de un sistema de cumplimiento. Lo que hay que construir ahí es que las empresas, por imitación, empiecen a entrar en este tema ético. Y te pongo un tema muy simple. De un tiempo a esta parte, las empresas empezaron a agarrar la modita, porque fue una moda al principio de las empresas socialmente responsables. Fue un cliché, una moda, todos sean socialmente responsables. Hasta que se internalizó la idea. Y ahora las empresas son realmente socialmente responsables. Y esto es una exigencia internacional. De ahí vino el tema ambiental. Las empresas ecoamigables. Ahora todas las empresas son ecoamigables. La tercera ola es la línea ética. Y eso va básicamente por exigencias internacionales, estándares comerciales, y también una norma que establezca requisitos.